Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la Magliana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi visón de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta algo de hoy ¿Dónde se junta la hinchada? Oh, 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 oh Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Mires donde mires Ella está ahí Es una fiesta algo de hoy Oh, 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 oh Donde se junta la hinchada Oh, 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 oh Arde la ciudad Arde la ciudad En el suelo en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Y arde la ciudad Y arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Hola Ella está ahí